Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el anime de Blue Reflection Ray, ya que han revelado su fecha de estreno a través de su web oficial se publicó información respecto al anime. También se publicó un video promocional donde han puesto su fecha de estreno, que sería el próximo 9 de abril, y también se muestra un fragmento del opening interpretado por Shiena Nishizawa y titulado Divine. Seguimos con la película de Evangelion 3.0 más 1.0 Twice Upon a Time, ya que tenemos fecha de estreno a través de su web oficial. Se reveló que esta última película de Reweal of Evangelion ha fechado su estreno para el próximo 8 de marzo. Junto con el anuncio publicaron también un video promocional. Seguimos con una noticia un poco asombrosa, ya que Hatsune Miku tendrá un proyecto de animación. A través de la compañía de Krypton Future Media, se anunció que está trabajando y desarrollando una serie animada original de Hatsune Miku. Asimismo, también se está planeando una serie de webtones y cómics. Seguimos con el anime de Hige Wazoru, su 7 yokishou, Wohiro, ya que ha revelado un nuevo video promocional. A través de su web oficial se publicó un nuevo video promocional de este proyecto. En el video se confirma que la serie ha fechado su estreno para el próximo 5 de abril. También en el video se muestra un fragmento del opening interpretado por Dialogue. Seguimos con la cuarta temporada de Strike the Blood, ya que han revelado un comercial de su quinto volumen. A través de su cuenta oficial se revelaron los detalles oficiales de este quinto volumen. Recordemos que este será lanzado el 26 de marzo e incluirá los episodios noveno y décimo de esta cuarta temporada. Seguimos con el anime de Kageki Shoujo, ya que ha revelado su primer video promocional. A través de su web oficial se publicó el primer video promocional de este proyecto. En el video se confirma que su estreno está programado para este año. Bueno, finalizamos con el evento de Kadokawa Black Novel Expo 2020, ya que han revelado un video promocional. A través de la editorial de Kadokawa se publicó un video promocional de este evento. Recordemos que está programado para el 31 de marzo. Este evento sirve para anuncios importantes de diversos editoriales, así como adaptaciones animadas. En general son anuncios muy importantes de las novelas ligeras. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se agradece. Y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime, o sea mañana. Y bien, hasta luego.